¡Vamos! Ellos son los que pueden clarificar bien los temas legales. ¿Hay poca claridad en los balances, en los papeles que tienen los administradores de la alternativa? Nosotros estamos acá, formamos un equipo de trabajo. El equipo, nosotros, esta gente los vino a consultar por los problemas que tenía. Los hemos atendido gustosamente. Quiero explicarle que el equipo de trabajo que me asiste es de primer orden. Está integrado por el Estudio Jurídico Notarial Escocia, el Estudio Jurídico Contable Giorgiani Jimeno Ascárate, y yo con JAL Consultar a Bienes Raíces. A través de ello y de la documentación que nos han provisto los socios de Alternativa Bayense, perdón, Alternativa 3 Viviendas, hemos comenzado... Es muy importante diferenciar, Alternativa 3, ¿no? Sí, sí, Alternativa 3 Viviendas. Ellos lo dan en llamar primera etapa, en realidad hay una confusión, pero es Alternativa 3 Viviendas. Bueno, ¿y cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el temor de toda esta gente? El inconveniente es que este tipo de construcción, a través de sociedades civiles, es un muy buen programa de construcción de vivienda, no necesita financiamiento externo, se hace a través del aporte, de la integración de los socios, por lo cual básicamente requiere de administraciones que sean eficientes, transparentes y altamente competitivas. ¿Y esta administración es poco clara, creen ustedes? A través de la documentación que nos han aportado y que hemos analizado, esta documentación, esta administración deja cosas preocupantes. Le doy algún dato importante. ¿Quiénes son los administradores? Los administradores son el señor Blanco, el señor Targa y el señor Mario Martínez. Yo quiero aclarar que fueron invitados, en un principio aceptaron venir en una mesa separada, pero luego dijeron que tenían una reunión con los abogados, en principio con un abogado civil y comercial, y también con un abogado penal, porque decidieron iniciar actuaciones contra algunos de los socios de Alternativa 3, que según ellos los habían injuriado en algunas oportunidades. Uno de los administradores es un compañero de nuestro canal, que también fue invitado, pero bueno, tiene obviamente los micrófonos de tal momento. Yo, para que ustedes tomen idea de la magnitud y del riesgo, que después les va a explicar el doctor en función de la responsabilidad solidaria, les quiero decir, un tema extractado del balance, el último balance, el coeficiente de liquidez que se extrae de ese balance es de 0,04. Esto quiere decir que por cada 100 pesos de deuda que tenga esta sociedad, tiene 4 pesos para enfrentar esa obligación de pago. Es decir, es un desequilibrio muy importante. ¿Y dónde va esa plata? Bueno, eso será tema de análisis. Ustedes saben, sospechan. Preguntaron, ¿qué les dijeron? Pero todo esto, ¿cuándo empezó? El otro problema más importante que tiene... Perdón, ¿cuándo empezó todo esto? Tal vez podría comenzar diciéndote, yo me especializo en la rama penal. Creo que el inicio ha sido la investigación penal preparatoria, número 48791, que tramitan de la fiscalía del doctor Long. ¿Una denuncia? Es una denuncia penal por un robo de caudales. Todo empezó por un robo. Sí. En realidad fue poco claro porque al día de hoy no existe soporte documental, más que nada contable... ¿Y en ese robo qué se llevaron? Bueno, en realidad ellos aducen que se llevaron tres notebooks y una cierta cantidad de dinero que no te voy a especificar y te voy a decir por qué. Con mucha información, digamos, que ahora está faltando. Está faltando porque no tiene soporte. Yo para que te des una idea... ¿Pero ustedes qué sospechan? ¿Que eso no fue un robo? Yo, te digo, la verdad, todavía, hasta que no ingrese a la causa, que lo voy a hacer en estos días, no voy a realizar ningún juicio de valor sobre el robo. Lo cierto que yo lo que sostengo es que a partir de cómo se fueron sucediendo los hechos y de la actividad probatoria en esa investigación penal preparatoria y que se anuda a otras, evidentemente el objeto procesal se ha expandido. Creo que el fiscal va a tener que instruir también una administración y este es leal, ¿y a partir de qué? Como te dije, se denuncia la sustracción de caudales. Lo cierto es que cada administrador, por cada etapa, tiene que especificar la cantidad de dinero que le falta o que ha sido sustraído. Le toca el turno a Mario Martínez, se niega... Habla de la explicación. Habla de la explicación. ¿Ante quién se niega? Se niega a concurrir a partir de la decisión de los administradores. Ellos mismos fueron decidiendo en un principio. Lo cierto es que concurre en blanco, targa y andrada. Pero con posterioridad lo hace Mario Martínez de forma espontánea, con un manuscrito de cuatro hojas, hecho de puño y letra, y a su vez con cinco cintas. Y sacó un extracto de lo que él expuso en ese manuscrito. No existía en la empresa la cantidad de dinero denunciada y por el contrario su sobredimensionamiento fue el recurso utilizado para encubrir los desfasajes producidos por una administración fraudulenta de la cual no era responsable. A todo esto yo ya te voy adelantando de que no solo con mi sola presentación va a involucrar que, en principio, que se realice una audiencia a fin de que se puedan escuchar en su integridad las cintas. Pero además tiene una carga... Esto es muy importante porque quiere decir que alguien se había robado la plata e inventó un robo para justificar a ese faltante. Creo que entendió la responsabilidad en que incurría, para empezar un falso testimonio, porque vos te convocan, estás bajo juramento. Pero creo que entendió la responsabilidad que la acarreaba. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Yo por eso no te voy a decir el monto exacto. ¿Pero de mucha? Te voy a decir por qué, porque no lo... Para empezar, ellos tienen que aportar documentación que le dé soporte a lo que dicen. No lo han hecho. Yo para que te des una idea, yo tuve... Soy abogado patrocinante de la empresa Suma, que tiene sucursales en el sur y en particular en Puerto Belgrano. Se robaron 90.000 pesos. Yo lo primero que hice, primero el gerente manifestó que una empresa que no podía suceder un robo, porque te imaginas que no sería bueno para una empresa que le roba. Pero en segundo lugar que era acreditar los efectos, lo que se le había robado. Entonces se le dio un arqueo de caja. Acá no va a suceder. ¿Creen que finalmente van a tener su casa? Los que no la tienen hasta ahora. Si seguimos así, no. Si seguimos así, no. No porque la obra está parada hace más de dos meses. ¿Y siguen pagando? Bueno, ya vienen las irregularidades. ¿Siguen pagando o esto hizo que la gente dejara de pagar y bueno, el ingreso de dinero sea otro? No, la gente sigue pagando. Incluso hay adjudicaciones donde se han abonado 32.000 pesos y no tienen todavía la vivienda. Pero yo quiero apuntar más a los problemas que tenemos, por ejemplo, en planimetría. Es equilibrable la empresa. Es decir, la sociedad transformada en empresa para que pueda funcionar en forma eficiente es equilibrable. Hay que medir el estado actual de la empresa. Pero si determinó un modelo económico y un programa de corrección, la empresa puede enderezar si ellos pueden llegar a tener sus viviendas. ¿Y entonces la solución cuál es? ¿Que se vayan a estos administradores? ¿Cómo es? Lo fundamental acá es que por una pérdida de confianza vas arrancando de la causa penal, que inclusive la causa penal agrega que le obligaban a hacer ese monto con el único propósito de cerrar el balance. Entonces a partir de ahí, la administración pierde la confianza. Y diganme, ¿están todos los socios de acuerdo en que esta administración se vaya, que dé un paso al costado? Digamos, ¿y cómo se podría nombrar a otra administración? ¿Cómo es? Mire, nosotros comenzamos a asesorar algo... Ustedes sospechan, digamos, no tienen confianza en estas personas. No, no tenemos confianza. Pero a lo de las sospechas... Creo que es esencial hablar más que nada sobre la naturaleza de esta clase de sociedades. Esta clase de sociedades hay que tener en cuenta que los socios que la forman responden no solo con el patrimonio social, sino con el patrimonio personal. Entonces, la confianza de los socios hacia los administradores, que en definitiva son quienes forman la voluntad social y obligan a la sociedad en nombre y representación de los socios que la integran, es esencial. Cuando un socio o asociado... A ver, si hubiera una deuda de la sociedad, la tienen que pagar todos. En principio responden con el capital que existe en la sociedad. Con las casas construidas. Con las casas construidas. Para el supuesto caso, que ese capital no alcance, cada uno de los socios empieza a responder con su patrimonio personal. Incluidas las que están habitadas. Incluidas las casas que están habitadas. Suponete alcanzar a comprar un auto, los bienes móviles que existen dentro de su casa, responden con todo su patrimonio, que a mucha gente le ha costado conseguir con muchísimos años de trabajo. Entonces, la importancia de la responsabilidad de la administración, sobre todo cuando estamos hablando acá, que en la gran mayoría de los programas de televisión o de radio que han aparecido en esta semana, los señores administradores no han respondido, sino que ha respondido un señor que dice ser asesor. La persona del administrador es muy importante. Cuando uno delega esas facultades, en principio son indelegables, cuando uno delega esas facultades, hay un tercero que a su vez está respondiendo por los administradores. Esperemos que se solucione todo esto. Esperemos. Esperemos que estaremos al tanto, obviamente, ¿no? Sí, igualmente queríamos para la gente, para los demás socios que por ahí nos acompañan y que, bueno, que no están acá presentes, aclararles que esto está mal, porque, bueno, en resumen puede decir... Ustedes fíjese, por ejemplo, hablando de la responsabilidad de los administradores que manejan los fondos de los terceros, son los socios, esta es la cantidad de cheques, información Banco Central hoy, esta es la cantidad de cheques librados sin fondo desde el año 2002 no recuperado, del año 2003, y cheques que tienen pago diferido... Sin fondo, sin fondo, todo sin fondo. ...hasta el año 2004, lo que presupone un incumplimiento de pago. ¿A cuánto ascendería ese monto? Bueno, son distintas las cifras, pero en realidad de esto es de lo que están comprometidos en responsabilidad solidaria a todos los socios. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por venir a todos. Esperemos que tengan mucha suerte. Antes de irme al corte, dejame leer un mensaje de Alberto de Sánchez Elías, dice, me parece lamentable lo ocurrido en la fiesta, está hablando de la fiesta en el comedor de la Universidad del Sur, y creo que la falta de experiencia de los chicos porque se provocó esto, no tendrían que hacerlo más. Señala Alberto de Sánchez Elías. Bien, corte.